En un lugar recóndito de la Argentina, existía uno de los imperios más fuertes y respetados, el Imperio Macaya. ¡Queso! ¡Van! ¡Queso! Un lugar en el que se admiraba la sabiduría del gran emperador. El doble cinco es una disposición táctica que puede garantizar la conquista del medio campo. Hasta que un día... Señor Enrique, un rumor dice que un hombre habría hecho más puntos que usted en el grande T. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el grande T.